Una psicofonía. No hay nada, es una gran meseta polar en que no hay relieve y en que es difícil diferenciar un punto a mil kilómetros del siguiente punto a los otros mil kilómetros. Obviamente fue la sensación del logro por haber sido capaces de alcanzar este punto tan increíble en terremoto donde no había ningún otro ser humano y que de alguna manera representa el punto más lejano de la Tierra. Por supuesto unas temperaturas extremas, vamos a tener hasta 50 grados bajo cero en esa expedición. Acceder a este punto, a estos puntos realmente en el interior profundo de la Antártida Oriental, pues es muy complejo. Plan de rescate. Es importante tener un plan de rescate por si te pasara algo. Obviamente para ir allí lo que se utilizan son aviones con esquís. Normalmente los DC-3 hay dos modelos, el Twinotter y el DC-3 remotorizado que se llama Basler. Los helicópteros no se utilizan en el núcleo interior de la Antártida. No son realmente utilizados porque tienen como mayor consumo y técnicamente más complejos. Además de estos dos puntos, literalmente no hay nada más en el interior. Es así, es probablemente el más grande desierto que existe en la Tierra. Lo que le convierte casi en otra especie de otro planeta, porque es como otra dimensión. El Twinotterio de Viento es el único sistema en el mundo. Cero emisiones que es capaz de transportar, de desplazarse realmente por el interior y de transportar pesadas cargas de hasta 3 toneladas. Y que está un poco diseñado para la exploración científica del interior de estos grandes desiertos polares donde ahora mismo, por los costos y las complejidades, prácticamente no se hacen actividades en el interior. No es que no sea materialmente posible, que lo es, pero al final ese costo y complejidad hacen que sean casi inviables. Y ahí es donde entra el Tierra del Viento, el único limpio y además a un costo infinitamente menor para la toma de muestras científicas. Sí, habla del Trinio de Viento, que es una con cero emisiones que les ha conseguido llevar donde otras cosas, donde necesitas combustible. Claro, tantísimos kilómetros, es muy difícil ir con un combustible. Entonces ellos han podido llegar más lejos a lo que él dice, el punto más alejado de los océanos. Veo un dibujo aquí. ¿Tengo un minuto? Un minuto, porque tenemos que ir con Javi, que si no… Lo que ha hecho estoy de acuerdo, y además conozco más gente como él que lo ha hecho. Bueno, si nos basamos en la Tierra plana, si tenemos la Tierra plana y tenemos el círculo de hielo, el muro de hielo está mal explicado, porque no es que realmente sea un muro de hielo. La mayor parte son continentes helados y hay partes que parecen un muro, pero son continentes. Lo que se calcula, que no hay seguridad, solamente es una teoría, es que desde el muro hasta el final del muro, entre comillas, por llamar de alguna manera, hay entre 2 y 3.000 kilómetros. O sea, no estamos hablando de un muro finito, estamos hablando de un segundo círculo de entre 2 y 3.000 kilómetros. También se dice, los datos que tenemos, es de que hay cuatro lugares, en ese muro donde sean, donde realmente están las aperturas para pasar. Y hay otros lugares, como puede ser este, o este de aquí, o este de aquí, donde se utilizan para que la gente haga sus expediciones. Cuando él habla de mil y pico kilómetros, sí, puede ser perfectamente, porque donde les dejan moverse son mesetas, no son montañas. Entonces, la explicación de él es válida, lo corroboro, pero no tiene que ver que no nada tenga que ver con la idea de la Tierra plana. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un grosor, según cuentan, y no es seguro, de más de 2 o 3.000. Parte del proyecto del satélite, no solo es para ver si la Tierra es plana o no. El minuto ya está complicado. La idea es realmente si podemos ver este grosor también. Vale, bueno, ya estamos expectantes a ver si las pruebas al final… Por supuesto, yo siempre he dicho, Jordi, si el satélite me muestra que la Tierra es esférica, de los chicos, me he equivocado toda la vida. Fotos y filmaciones. Ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias!